Ideas al aire. Creatividad en acción. Bueno, pues ya estamos aquí con Sabo Tercero, que es un diseñador increíblemente creativo. Y lo invité al podcast porque cada vez que vengo a tu oficina, que ahora ya se renombró a Inventor Studio, veo libros y platicamos un montón sobre temas de actualidad. Entonces, pues bueno, quisiera platicar contigo un ratito, Sabo. ¿Cómo estás? Bien, Tomás, muchas gracias por la invitación y por la charla. Y sí, creo que ahora nos toca ampliar un poquito lo que platicamos de repente entre pasillos y demás. Pues siempre salen cosas divertidas y hemos compartido como visiones de diseño que tenemos en conjunto y sobre un montón de textos que hemos visto y leído y demás. Pues la primera pregunta que siempre hago es ¿Quién es Sabo Tercero? En este caso, que tú te presentes, que nos digas quién eres, a qué te dedicas. Y sobre eso vamos trabajando la entrevista, ¿verdad? Ok, pues este... ¿Quién es Sabo Tercero? Sabo Tercero es un diseñador industrial. Si hablamos de profesión y como persona y como pasión, creo que desde niño me interesó... Me interesaba resolver broncas y entonces desde resolver cómo pasar de un punto A o un punto B en una situación tan boba como un hormiguero que tenía que llegar a un cierto lugar de niño y encontrar la solución. Y después encontré que eso podía convertirse en una profesión y que existía el diseño. Pero no es el diseño tradicional, ¿o sí? No, existe el diseño, ¿sabes? Hay quien lo clasifica como industrial, como gráfico, como diseño de modas, como diseño arquitectónico, como... Pero creo que en realidad el diseño es mucho más amplio y si te encasillas en un área, a veces te estás cerrando a otros, ¿no? O sea, que era esa inquietud de resolver problemas. Es eso, ¿no? Si le ponemos título a la profesión, a lo mejor el diseño industrial es lo más cercano. Creo que la palabra diseño engloba más este término de solucionar problemas. Exacto. Y buscar, porque puede ser una solución desde una estampilla, ¿no? Colocar una estampilla en algún lugar o una estructura o un problema de sistema que lo hemos discutido también en algunos textos, ¿no? Que a lo mejor el problema no es un objeto o un gráfico o una estructura. El problema es cómo se mueve la gente alrededor de esto, ¿no? Y nadie está analizando el sistema. Creo que eso es lo que me llena, el encontrar soluciones, ¿no? Y de ahí, pues, he ido brincando un poco entre este problema del diseño. Y después llegué a cruzarme en mi vida con un lugar muy interesante en México que se llama Cádiz. Y este lugar me dejó la pasión por la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad seria y estudiarla, enfocarla y no solo quedarte con esas partecitas de sustentabilidad muy vacías que de repente encontramos. Sí, que se puso de moda un tiempo y era entre la responsabilidad social y la sustentabilidad. Se usaba mucho para limpiar la imagen de algunas empresas, pero cuando es sustentabilidad en serio tiene otro contexto completamente diferente. Se puso muy de moda. Se puso muy de moda y sobre todo cuando hablas de sustentabilidad en serio, eso te cuestionan. Y te dicen, no, pero es que en realidad había que hacer esto o esto. Y dices, no, va mucho más de fondo. Y sobre todo cuando estás en el diseño, porque vemos la sustentabilidad desde el lado de los consumidores, ¿no? No voy a comprar, no voy a comer, no voy a tirar, no voy a... Y cuando eres diseñador, es desde el otro lado, ¿no? Es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a funcionar tu producto, el sistema, etcétera? Y, por ejemplo, en corrientes de diseño, ¿con qué corriente estás actualmente? Porque hemos hablado de Design Thinking y de Tim Brown y todos los ideas de David Kelly, Tom Kelly. Hace rato me platicabas que sigues un poquito en esta onda, pero ya encontraste otras cosas más allá del Design Thinking. ¿En qué estás hoy en día? Pues mira, me encanta seguir estudiando lo que se pueda y me encanta estar leyendo y me encanta de repente meterme a librerías o a buscar nuevos temas que no necesariamente estén englobados en el diseño. De repente creo que los libros de diseño son demasiado diseño y poca humanidad. Entonces, si me preguntas en qué etapa del diseño o en qué estoy enfocado ahorita o en qué está enfocado el estudio de diseño, yo creo que es en el diseño humano. A través de... Obviamente, IDEO y el Design Thinking es una base para todos los diseñadores del mundo, ¿no? Y hay que darles ese lugar y ese reconocimiento. Creo que no... Creo que nadie puede decir, ay, hago Design Thinking porque se me ocurrió. No. No, y ahorita ya se volvió una moda por Google y tantos otros que hacen Design Sprints y estas cosas. Pero vaya, esto existe desde hace veintitantos años, ¿no? Yo creo que en 78 fue que se empezó a dar clases de Design Thinking en Stanford. Supongo que se abre un poquito en los noventas, ¿no? Y llega a los grandes centros educativos, ¿no? A las grandes universidades y lo empiezan a meter. Y sí, me parece simpático que ahora es el Design Thinking, es un boom, pero fue el boom hace veintitantos años, ¿no? Que mencionas. Creo que es... Ni siquiera creo que sea una corriente, ¿sabes? Es el diseño. Si no es Design Thinking o si no es diseño centrado en el humano, entonces, ¿para qué estás diseñando, no? Para las máquinas, para las... Al final todo tiene un fin y es el humano. Exacto, ¿no? Y se puso sobre todo, digo, no tanto de moda, pero se empezó a aplicar mucho en startups que hacen aplicaciones de Android y de iPhone, en donde el usuario es el que rige. O sea, es realmente diseñar una experiencia de usuario. Eso es en un contexto de una app, pero tú lo puedes hacer en cualquier otro contexto, ¿no? Y finalmente es diseño. Sobre todo el contexto de los objetos es muy interesante, porque a veces no pensamos en los objetos, solamente los vivimos. Pero desde que nos despertamos, usamos una cobija, usamos una almohada, usamos un cepillo de dientes, empezamos a cocinar, tenemos un... O sea, si describimos un día de la vida, usas una cantidad de objetos y no piensas que hay alguien detrás de esos objetos... Que los diseño. Pensando en diseñarlos. ¿Para quién? Para ti mismo, ¿no? Es un ciclo de... El ciclo humano, ¿no? Un humano que tiene una necesidad y un humano que sabe resolver la necesidad. Entonces, creo que si regreso a la pregunta de... ¿Cuál es la corriente que lleva ahorita el estudio de diseño? Es el diseño humano. A través de antropología, a través de sociología, a través de... Se ha juntado un equipo de trabajo muy interesante y tenemos visiones distintas de la vida, desde cómo la vivimos hasta cómo queremos resolver las cosas, ¿no? Creo que esa es la corriente, el diseño humano. Humano. No quiero llegar a un punto donde sea, a lo mejor, el diseño social o el diseño ambiental o el diseño... Todo eso va. Todo eso está. Debe de estar. Que sea minimal. No. Que sea diseño humano. Human-centered design. Sí, 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 sí. Y sacarlo un poco del diseño social, ¿no? Porque a veces cuando llamamos diseño centrado en el humano, pensamos en diseño social, ¿no? Y en estos filtros de agua increíbles. Pero no nos enfocamos en que también hay clientes y hay personas que tienen problemas muy básicos desde cómo exhibir un producto o cómo poner su marca o cómo... Y eso también es diseño centrado en el humano, ¿no? Sí, o digo, es de Philip Stark, ¿no? Con tantos artilugios que diseñó, que finalmente son bonitos pero cumplen una función y están diseñados para eso, ¿no? Yo aquí de los libros que me llaman la atención tienes el de Sapiens. No sé, ¿cuál fue tu impresión de leer este libro? ¿Cómo te influyó? ¿Cómo te cambió la forma de pensar? Es un libro muy complejo y muy completo. Pues mira, me encantaría decir que lo acabé de leer. No lo he acabado de leer. De repente agarro como muchos libros y voy de poquito a poquito. Pero sí, la impresión que me deja Sapiens y la impresión que me deja Harris con sus libros de antropología es que a veces los diseñadores nos clavamos tanto en el diseño y en estar haciendo cosas para los premios y cosas para los blogs y cosas que compitan con las imágenes de otros diseñadores y no regresamos al origen humano, ¿no? No regresamos a... ¿Tenemos manos? ¿Por qué tenemos manos? ¿Por qué tenemos pies? ¿Por qué tenemos estas formas? ¿Por qué la ergonomía llega a ser importante o no? Ya sea ergonomía visual... Motriz. Motriz. Y creo que Sapiens me regresó al origen y me encanta... Si no Sapiens, Harris. Y si no Harris, de repente... Salirme tanto del diseño hasta llegar a lo mejor a Deepak Chopra y de repente estar leyendo... Cualquier otro tema que no... No, se me fue el nombre. El de... Ahora lo recuerdo. No pasa nada. Pero salirte, ¿no? Y entonces todos los temas al final recaen en el humano. Y ya... Yo creo que lo interesante es que tu profesión, hagas lo que hagas, llegues a ese origen otra vez. Me llama mucho la atención lo que comentas de... Por un lado, que no has terminado el libro. A mí me pasa eso constantemente. Yo no soy de leer un libro y luego otro y otro. Muchas veces empiezo a leer uno y mientras estoy leyendo ese libro voy leyendo partes de otros libros. Y no sé si a ti te pasa, pero esa como... Ese como cross-pollination o... Tomar elementos de un libro y otro hace que no los leas linealmente y vas alimentando ideas de un lugar a otro. Sí. Eso lo haces seguido o es de repente nada más. Me encantaría tener como esta estructura de poder leer un libro y luego irme a otro y luego cerrar otro tema. Pero ya descubrí que... Hubo unos momentos donde me forzaba a como... Quererlo hacer, ¿no? Porque así decían que había que leer los libros. Así se tienen que leer los libros. Así se tienen que leer. Hasta que dije, bueno, ¿y por qué? Hablando de humanos, pues si no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, ¿no? Y a lo mejor... Sí me pasa que conecto muchos puntos a la vez y se me hace mucho más interesante conectarlos. Me cuesta trabajo reconectarme con un libro que dejé por leer otro y tengo que como que retomar, ¿no? Y es costoso de repente retomar el hilo y decir, ah, claro, él estaba hablando de tal y tal y tal. Pero sí, me pasa que tomo uno, me voy a otro, regreso a otro y sobre todo que al final todos te van conectando y de repente es forzoso regresar. Dices, eso estaba en el libro de fulano, a ver, ¿qué estaba diciendo? Y regresas. Y me gusta, me pasa constantemente. Y te pasa que cambia, o sea, el libro cambia conforme tú vas creciendo porque también en otros podcasts hemos hablado de eso muchas veces. A mí me da la impresión de que un libro lo lees una vez, lees fragmentos. Cuando regresas al libro, tú ya cambiaste, ya creciste y adquiere otra perspectiva, otra dimensión. Igual y ya no lo ves tan interesante como era, ¿no? Ajá. De repente un libro era lo máximo, regresas y dices, bueno, pero eso ya no es el poco en ese momento. Sí me pasa que me clavo en los libros y empiezo a aplicar. Y eso es padre. De repente me dicen, ay, como estás clavado en este tema, ahora quieres que todo el diseño sea tal, ¿no? Pero creo que es padre. Si lo puedes aplicar, leí el fin de semana pasado. Ese sí fue, yo creo que de los pocos libros que me he aventado en una sentada. Te atrapó. Me atrapó y fue así de, oye, ¿quieres ir al cine? No quiero hacer nada, estoy clavado, ¿no? Se llama Una Fuerza para el Bien. Y es la visión del Dalai Lama de nuestro mundo. Lo que está muy interesante es que no es esta visión espiritual y no, es una visión de, a ver, ¿cómo están los negocios ahorita? ¿Cómo está la gente ahorita? ¿Cómo están los conflictos ahorita? Y es desde el punto de vista del Dalai, Que ha tenido esta vida, pues, de huida. Y que nos dé este punto sin más, sin querer más. Simplemente da su punto de vista y da el punto de vista de muchas cosas. Y al final creo que todo se centra en, si algo haces, si algo te dedicas, puedes hacerlo para el bien. Y creo que el diseño no debe de olvidar eso. Eso. Hacerlo para el bien. Sea lo que sea. Puede ser una silla, pues hazla para el bien. Porque, ¿por qué tendríamos cosas para el mal, no? Como para que no van en la naturaleza humana. Sí, o el clásico, vamos a hacer una silla mejor, pues le pones un colchoncito o algo para que sea más cómoda. Eso no es diseño. Pero hay sillas para todo. Hay desde las sillas sencillas, estas de tijerita, y hay sillas mucho más abstractas, tal vez. Pero finalmente sirven para una función. Cumplen una función. ¿Sabes qué me pasa? Algunas veces con mis alumnos me dicen, oye, es que esa silla está chafísima, ¿no? O ese objeto es malísimo. Y dices, espera, ¿seguro? O está hecho para que no te duermas en la sala de espera del doctor, ¿no? O del hospital. O está hecha para que te duermas delicioso en el cine. Bueno, no es que uno esté malo o uno esté malo. Son diferentes enfoques de diseño. Diferentes enfoques de diseño. Y eso, creo que esos son los temas que me apasionan. En cuestiones de materiales también es otro tema muy delicado porque hay tantos materiales diferentes, pero un diseñador industrial debe saber utilizar prácticamente todos los materiales. ¿Con qué materiales estás identificado más? Creo que el tema de los materiales fue un tema que en alguna etapa se me conflictó mucho por meterme en estudios de sustentabilidad. Llega un momento donde estamos en un mundo de materiales increíbles y podemos tener materiales para todo. Flexibles, no flexibles, rígidos, especiales, conductores, lo que quieras. Hay una cantidad de materiales increíbles, térmicos, de absorción, pero ¿cuál es el costo que al final tenemos por usar este tipo de materiales sin pensar en la función? Regreso, ¿no? Los materiales en los empaques, por ejemplo. Realmente necesitamos esos materiales. Hay un tema controversial que son los bioplásticos, por ejemplo. Interesantísimos. Una invención padrísima. Muy creativa, pero desde el punto de vista de sustentabilidad. No, igual y depende del contexto, ¿no? Lo que hablábamos. Si tu contexto no está... Si eres un país productor de papas, te sobran las papas, nunca te las vas a acabar y puedes hacer un bioplástico a través de estas papas y tienes un sistema de recolección correcto, ¿no? Del fin de vida de este producto, increíble, un bioplástico. Pero si eres un país que no tiene estas características, no veo el por qué estemos importando bioplásticos o la utilización de bioplásticos. Claro. Si nuestro sistema... El producto es increíble, el material es padrísimo, no le quito la admiración y el respeto que tengo hacia esos diseñadores de materiales. Pero el uso tal vez no viene al caso. El uso. Y es ahí donde los diseñadores a veces no pensamos en el ciclo de un producto. Y entonces es un increíble producto que utiliza bioplástico pero que en su fin de vida los recicladores no van a saber qué hacer con él. Sí, lo que pasó en algún momento con toda la onda del vidrio y aluminio que se están usando mucho en algunos productos o el mismo aluminio que en una época no se podía producir y era uno de los materiales más raros que existían y hoy en día es de los más baratos. De los más comunes, de los que tienen más... Creo que mientras un proceso, un producto o un material ya tenga un sistema alrededor, estoy a favor de ese material. Si el sistema todavía no está preparado para recibir el impacto que pueda tener este material, sea lo maravilloso que sea, hay que crear no solo el material, ¿sabes? Sino el sistema para que... Todo el ecosistema alrededor. Sí, porque al final ese producto va a tener una vida y va a tener un fin de vida. No hay más. Si no hay un sistema que lo reciba entonces va a ser un desecho. Y si me preguntas con qué material es mi identificado más... Tal vez en cuestión de sustentabilidad, ¿no? ¿Qué materiales recomiendas para un proyecto de sustentabilidad que no tenga ese impacto, no tenga tantos ciclos o tantos procesos? ¿Qué materiales son los que más has trabajado en ese aspecto? Yo recomendaría el material adecuado que cumpla la función. Eso es básico. Este, no sé, hagamos una silla de cartón, ¿no? Que existen estas sillas de cartón corrugado. Ok, pero ¿cuántas sillas de cartón corrugado vas a necesitar para lograr la función para un colegio, para un... Vas a necesitar una a la semana. O en qué ubicación geográfica, hay humedad, no hay humedad. Muchos factores. Muchos factores. Si los factores satisfacen a la función, si los factores satisfacen la utilización de este material, creo que es el mejor material que puedes utilizar. Aquel que satisface la función y tiene un entorno para poder vivir en él. Ok. Y convivir con los elementos. Estoy y creo que estamos ahorita en el estudio muy enfocados en materiales que puedan ser renovables y me refiero a renovables que tengan un control. Más allá de ti como productor o como diseñador que puedan tener un control de abastecimiento. Ok. Si vas a usar maderas, que sean maderas controladas. Si vas a usar vidrios, que conozcas el proceso del vidrio. Si vas a usar metales, ¿de dónde vienen? ¿Son locales? ¿No son locales? Es difícil no pensar ya en el impacto que va a tener este material. Claro, claro. En esa parte de los materiales, creo que me iría eso. Un material que logre la función y que tenga un entorno que lo favorezca. Sí, pero como toda esta visión, no es nada más el material. Va mucho más allá de únicamente el material, sino el entorno, el ecosistema, el sistema total de cómo se van a unificar este tipo de materiales y diseños. Y verlo como consumidor, a veces nos cuesta mucho trabajo quitarnos esa visión de consumidor porque todos somos consumidores y todos vamos al supermercado a comprar el súper. Es básico. Pero cuando estamos del lado del diseño o del lado de la creación de un producto, de un objeto, de un flyer, de una página web, todo consume. Y entonces debemos separar nuestra visión de diseñadores a la de consumidores. Claro. Porque el diseño va a tener muchísimo mayor impacto. Entonces de repente por ejemplo me preguntan pero los plásticos son malísimos. Y dices bueno, depende. Si te operan el corazón te van a poner una válvula de plástico. Creo que no está tan mal porque si te la pusieran de cartón renovable, pues bueno. Tienen que abrir cada tercer día. Sí, entonces es una balanza, creo que es una balanza. Sí, pero por ejemplo se me ocurren los clásicos popotes. Tú puedes crear una experiencia de tomar una bebida con o sin popote y eso afecta a la experiencia. Sí, pero también el diseño. O sea, como diseñador puedes optar por no incluirlo y tienes un impacto medioambiental completamente diferente. De millones y millones y millones de productos que se van a producir al final. Creo que no sabemos el impacto que puede tener el diseño. Deja tú el producto, el diseño. O no se le da importancia o no se le había dado importancia hasta relativamente poco. No, era más una importancia estética y de satisfacer las funciones al usuario, al cliente, pero no se estaba viendo como todo el espectro que va a abarcar. Me acuerdo de un ejemplo que todos ubicamos los tenis converse. ¿Cuántos se han hecho en el mundo? Millones. Y a lo mejor el diseñador en ese momento no imaginaba que iban a producir tantos. quizás imaginaras cada cosa que produces como que puede ser una explosión de productos que puede durar muchísimos años, entonces cuidarías más esos detalles. Claro. ¿No? Claro. Eso es algo muy interesante, cuidar esos detalles. Ok. Bueno, otra pregunta que te quería hacer. Aquí fue la primera vez que vi una MakerBot, una impresora de 3D. ¿Cómo fue que obtuviste esa impresora? ¿Por qué la compraste? ¿Qué te hizo comprar esta impresora y cómo la has usado? Pues mira, parte de lo que hacemos en el estudio es el diseño industrial y los objetos y creo que es básico. O sea, ahora están los medios, los recursos, todo para poderte comprar una impresora 3D. Es básico que un estudio de diseño industrial tenga una impresora 3D. Cuando estudié diseño, la impresora costaba dos y medio millones de dólares. Era del tamaño de un refrigerador, ¿no? Solamente la podía operar la persona, indicada porque, claro, pues si eso costaba, pues ya me imagino cuánto costaba el gramito de polvo que se imprimía y los líquidos que se le ponía, ¿no? Entonces, estamos en una época muy padre donde ya la impresión 3D inclusive es del pasado. Ya, se fue. Pero apenas estamos empezando a verlas, ¿no? Comercialmente. Apenas lo vemos comercial. Creo que MakerBot hizo un gran hallazgo al encontrar la forma de lograr hacerlo barato. Era cuestión de tiempo como todas las tecnologías. Era cuestión de tiempo que sea relativamente barato ya poder tener una impresora. Hoy creo que la función de una impresión 3D en la casa todavía no está tan fuerte como para que ya puedas descargar, comprar tus productos e imprimirlos por a lo mejor cuestiones de materiales y porque sigue siendo más barato el producto que viene de algún otro país, ¿no? Pero eventualmente eso va a ser. O sea, tanto Andrés Oppenheimer y tantos otros en Singularity y demás anticipan esto. Que el valor realmente no es el producto sino el diseño. Se está revalorizando el diseño, ¿no? Eso es increíble porque si todos los diseños van a estar en línea para descargar e imprimir en tu casa entonces le vamos a dar valor al diseño. Por supuesto. Ya el que decide no es el que genera las compras en una tienda. El que decide vas a ser tú como consumidor. ¿Qué cuchillos? ¿Qué platos? ¿Qué sillas? Eso lo vas a decidir tú. No va a haber un criterio y el único criterio es el diseño. Y por otro lado el diseño que no necesariamente es tuyo lo puedes subcontratar o lo puedes rentar o incluso hackear, ¿no? Porque puedes estar integrando cosas tuyas y cosas de otros. Sí, claro. Esa es la visión. Creo que el usuario va a poder hacer poco. Va a customizar sus diseños o sus versiones o sus versiones de productos. Pero ya va a ser una customización mucho más controlada. El papel del diseño y del diseñador creo que va a ser muy fuerte. Lo único que me preocupa es que se están dejando de dar las bases en muchas escuelas de diseño las bases de física las bases de matemática las bases de ergonomía por enfocarse únicamente a diseño 3D y diseño 3D es simplemente darle print a la impresora. Es una herramienta. Es una herramienta pero ¿dónde están las bases del diseño? Las bases de diseño como lo decíamos está en sapiens en pensar en el humano en el sistema humano. Lo mismo pasó con la revolución de las computadoras cuando las máquinas los servidores eran igual refrigeradores que solo algunas universidades tenían esos equipos cuando se democratizó de alguna forma o que mucha gente puede tener una computadora personal en su casa cambió todo el esquema y aquí yo supongo que va a pasar algo similar pero lo importante es mantener el enfoque en el diseño y no en el producto. Las bases ¿sabes? Sí, es justo eso no somos diseñadores de productos somos diseñadores humanos para necesidades humanas si ya no se necesita ¿para qué lo estás diseñando? Claro ¿no? Sí, siempre creo que siempre va a haber necesidades no creo que todo esté inventado porque hay gente que lo menciona y dice es que ya todo está inventado lo demás serán versiones y creo que en realidad hay mucho todavía que solucionar no está todo en un objeto no está todo en un papel los problemas cambian el mundo está cambiando constantemente y hay que adaptar y además las necesidades de unos no son iguales a las de otros puedes estar haciendo o pensar en el mismo producto pero adaptarlo a diferentes necesidades el contexto global el contexto climático o sea hay todo un mundo alrededor del diseño que es adaptar y es aprender a adaptarte también y de las cosas que has armado en tu MakerBot ¿qué es lo que más orgulloso te hace sentir? lo último que armamos en la universidad en la clase de diseño de accesorios estuvimos armando lentes y lo que y lo que más orgullo me da de estos lentes que empezó todo como un ejercicio de diseño y a ver vamos a aprender a hacer lentes lo que más me dio orgullo es que algunos meses después una de mis alumnas se acercó y me dijo Sabo mi hermana tiene problemas de visión y tiene no recuerdo la enfermedad pero el tratamiento debías de colocar una mica roja y una mica azul en un ojo o una u otra la verdad no recuerdo bien como es el proceso médico pero lo que me dio mucho orgullo es que encontró en la impresión 3D una solución para su hermana y no tenía que ir a una tienda especializada que no lo sé pero dudo que hayan tenido este tipo de lentes porque no son comerciales porque la tienda va a vender uno cada tres años y encontró en la impresión 3D de un ejercicio de diseño la solución para sanar a su hermana y pues de eso se trata el diseño y además la inmediatez cuánto tiempo te tarda son minutos horas si acaso pero en otros contextos pueden ser semanas meses claro en lo que mandas hacer el molde el prototipo el molde salió mal hay que ajustarlo la impresión 3D trajo al diseño la velocidad y hay quien como dices hay quien no lo ve así dice ¿te tardaste tres horas imprimiendo unos lentes? sí pero los que compraste en la tienda tardaron años años en el diseño en la conceptualización en los prototipos y en todo lo demás tardó muchísimo más que tres horas entonces sí me siento orgulloso de haber hecho unos lentes en tres horas la impresión 3D cambió la forma y creo que hay dos revoluciones de impresión 3D cuando se crea la impresión 3D y hoy que se democratiza sí como dices la creación de la impresora 3D viene desde hace tantos años que parece como algo nuevo pero no es un invento de hace tiempo es un invento de hace tiempo pero la democratización sí hace entonces todos la podamos usar que no sea exclusiva que no sea de algunos cuantos y de los poderosos o de los grandes universidades sino lo que mencionabas de las computadoras hoy la democratización de la impresión 3D abre la puerta a poder solucionar problemas mucho más fácil y fíjate que estamos armando algo bien padre que en 2015 empezamos el estudio de diseño se llama Inventor Studio y hablando de la democratización y del diseño humano y etcétera empezamos a hacer Inventor Studio con el objetivo de de poder colocar el buen diseño en donde se necesita y entonces Inventor Studio empieza a juntar varias cabezas de diseño y aunque es una oficina aunque es una oficina pequeña hoy tenemos muchas cabezas conectadas México Guadalajara estudiantes diseñadores diseñadores industriales arquitectos diseñadores de moda y entonces estamos tratando de buscar soluciones y estamos integrando soluciones estamos democratizando también el diseño y y sabes hay creo que creo que el año 2000 la década esta del 2000 del 2000 fue fue como una década de crecer a los diseñadores y entonces la bronca de de crecer a los diseñadores es que si se crecieron y de repente creo que ya los objetos ya no eran para solucionar y de repente empezamos a ver cosas extrañas a lo mejor no quiero decir otra palabra a lo mejor están solo fuera de contexto exacto pero pero dejó de servir su propósito el diseño no sé si fue porque como dices hubo tantos diseñadores como en su momento hubo muchos ingenieros y en su momento hubo muchas otras profesiones doctores arquitectos etcétera pero en este caso si era muy evidente que había tantos diseñadores que se salió de contexto se salieron de contexto los objetos y creo que es importante regresarle el contexto o colocar objetos donde se necesiten y no colocar objetos donde no se necesiten pasa que pasa que de repente que es muy fácil perder el rumbo hablando de diseño es muy fácil perder el rumbo y es muy sencillo retomarlo si te das cuenta de lo que hablábamos al principio no usamos objetos todo el día regresar a las bases regresemos a las bases del diseño el buen diseño Ditter Rams nos da estas bases increíbles de diseño y hoy muchos lo ven como ay Ditter Rams del viejito no oye son bases bases cuando tienes las bases bien puestas pues puedes hacer lo que quieras moverte en las áreas del diseño que quieras eso es un poco lo que estamos haciendo darnos un poquito de contexto de Ditter Rams son varias como leyes o principios que él definió pero cuáles son los que recuerdas que sean así los más representativos los más representativos es para mí es que tiene los 10 mandamientos del diseño pero hay uno en específico que me llena de de orgullo en el diseño y es que el diseño sea tan poco como sea posible y es ahí donde hablamos de estos diseños sobrecargados de diseño cuando el diseño es para dar soluciones claro ya está esa es el diseño es para dar soluciones estéticas funcionales por supuesto si no es funcional entonces para qué lo estás haciendo prácticas incluso comerciales en algunos momentos pero es para una función es una función ya sea vender o ya sea quitar la sed o limpiar el agua o no que te puedas sentar cómodamente son funciones pero yo creo que yo creo que Ditter Rams nos deja esa muy muy importante es que el diseño sea tan poco diseño como sea posible wow es como en serio entonces para eso estudio diseño para que no sea diseño menos es más claro creo que la tarea del diseñador es no estorbar es dar la solución y no estorbar pero están involucrados los egos de que quieres ser protagonista o quieres ganar premios y no es solo la profesión del diseño en todas las profesiones se da eso en todas y fíjate que curioso los que ganan los premios los que tienen los mejores productos colocados son aquellos diseñadores que que no están atascando de diseño claro están dando soluciones y este yo creo que eso yo creo que eso eso es lo que sigue eso es lo que viene este de nuestra parte en Inventor Studio de mi parte como Sabo Tercero diseñador eso es lo que viene entregar soluciones solucionemos de una manera claro con todas las bases del diseño pero solucionar y y y pensar antes en el humano y pensar en lo bien que podemos hacer las cosas oye si te quieren contactar a donde te pueden escribir o mira hay alguna página que puedan visitar si 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 la página es inventorstudio.com.mx ahí ahí nos pueden contactar y sobre todo sabes que además de contactarme a mi pueden contactar a cualquiera de los diseñadores que estamos en Inventor porque cada uno tenemos una visión distinta y cada uno estamos en diferentes lugares de la república y del DF y wow me interesa muchísimo el trabajo de Nacho me interesa muchísimo el trabajo de Angie o de ID etc estamos para solucionar así que ahí están los contactos y ahí está todo ok y una pregunta así tangencial ¿usan alguna herramienta ustedes como para comunicarse a una Slack o alguna de estas o es a la antigüita mail a la antigüita Whatsapp y mail sabes este no mail y y la página y el trabajo lo que sabes sabes que es lo que nos rige la forma de comunicación como vamos a trabajar si vamos a trabajar en la mesa preferimos hablarnos este dejar el Whatsapp un rato y cuando el Whatsapp es necesario pues lo usas y cuando tienes que comunicarte por Face pues por Face y lo comento porque recientemente se liberó la versión de Bitrix 24 que ya es gratuita para hasta 12 usuarios entonces es una herramienta muy padre y se puso de moda el Slack y se puso de moda el Trello y tantos otros pero finalmente igual y estorban en el proceso cuando es un proceso de diseño la interacción entre personas es mucho más importante sí y a veces también la no interacción me ha pasado en proyectos que decimos bueno ya mucha juntitis para diseñar vamos a trabajar y cada quien que traiga sus ideas y juntamos las mejores órale ya está y así en las redes ahí nos pueden encontrar como Inventor Studio yo estoy como Sabo Tercero lo que necesiten lo que quieran charlar de diseño charlar de fotografía son dos pasiones que ya llevo y que además las reforcé y las encontré y dije sí sí, sí, sí son y ahí estamos no sé si quieras agregar alguna otra cosa alguna reflexión alguna cita alguna frase célebre algo que se te ocurra pues no sé no me viene a la cabeza en este momento simplemente creo que debemos de buscar el buen diseño hablando de diseño hablando de fotografía hablando de artes admiro a los artistas creo que los diseñadores no somos artistas somos solucionadores y tenemos fechas tenemos plazos tenemos sobre todo muchas reglas muchos requisitos para entregar el diseño simplemente yo cerraría con eso busquemos el buen diseño bueno pues muchísimas gracias Sabo por tu tiempo gracias Tomas te lo agradezco pues bueno esperemos que esto sea la primera de varias ya hablemos más hablemos más sí perfecto tenemos ahí varios temas que discutir increíble gracias Tomas gracias y gracias a tu audiencia bye bueno y así como lo escuchamos al final Sabo tercero también es un excepcional fotógrafo y espero que en algún podcast futuro pueda hablar con él sobre este tema que le apasiona tanto y únicamente antes de despedirnos quiero recordarte que en las notas del podcast hay referencias y enlaces interesantes en caso de que quieras consultarlos te deseo una increíble semana llena de descubrimientos felices y creatividad gracias por tu atención para ideas comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash punto com hasta pronto y y y y y y y y